Hace algunos meses te presenté en este canal el video titulado vio a su difunta abuela el cual trata de una historia que me compartió una suscriptora del canal quien afirma que su relato es completamente real si quieres ver el video abajo en la descripción encontrarás un link directo y lo que nos reúne hoy aquí es un caso igual al antes mencionado una suscriptora la cual conoceremos por el nombre de Raquel García con 22 años de edad nos relata que cuando ella tenía 8 años le sucedió algo que ni ella ni los miembros de su familia olvidarían jamás Raquel tenía un primo llamado Henry García de 16 años de edad elaboraba como voluntario en la Cruz Roja era un chico muy alegre atento y simpático con todo el mundo Henry y Raquel se llevaban muy bien y un día Henry prometió llevar a su querida prima a los juegos mecánicos la pequeña Raquel estaba muy contenta por eso y esperaba con ansias ese día poco sabía la inocente niña lo que estaba a punto de suceder como mencioné antes Henry era voluntario en la Cruz Roja y a veces le tocaban largos turnos de noche junto con cinco compañeros más una noche a los compañeros de Henry se les ocurrió jugar a la tabla huija dentro de un cementerio que estaba enfrente del establecimiento de la Cruz Roja el chico no quería jugar pero sus compañeros no dejaban de insistirle y debido a esto él accedió a jugar con ellos después de esta noche la vida de Henry García cambió completamente ya no era aquel simpático chico que todos conocían era muy callado distraído y tenía problemas de depresión su familia no sabía qué pasaba con él sin embargo él nunca cambió con su prima Raquel incluso mantenía en pie la promesa que le había hecho el 24 de abril del año 2004 Henry se encontraba en la sala de su casa junto a su familia y sin previo aviso una llamada cayó a su celular el chico respondió y al terminar la llamada salió de su casa y no dijo nada a nadie más tarde ese mismo día Henry fue encontrado sin vida en su habitación el mismo se había quitado la vida ahorcándose con una soga Raquel y sus familiares no sabían por qué Henry había tomado tal decisión nunca supieron quién lo llamó a su celular vecinos y amigos de la familia comentan que Henry se había despedido de ellos ese mismo día y otros miembros de la Cruz Roja relataron que el chico había jugado a la tabla ouija junto a sus compañeros y que tal vez por eso él haya tomado esa decisión pero sabes qué es lo peor de esta historia la razón por la cual es tan terrorífica y misteriosa a la vez es que los compañeros de Henry aquellos que lo incitaron a jugar aquella noche a la tabla ouija se quitaron la vida de la misma manera en que Henry lo hizo qué pasó aquí porque estos chicos tomaron tal decisión o lo que es peor aún a qué entidad contactaron mediante la tabla ouija Raquel recalca que aunque ya hayan pasado 14 años de aquel terrible suceso no ha olvidado la promesa que su primo le hizo una historia más que nos recuerda que la realidad supera por mucho a la ficción muchas gracias querida audiencia si el vídeo te ha gustado me encantaría que le dieras like y te suscribirás a mi canal activa la campanita para saber cuando subí un nuevo vídeo mi página de facebook ya está habilitada por favor únete a ella el link está en la descripción yo soy darkar dark y nos vemos en el próximo vídeo